Hola reveladores, se nos está acabando el año y tenemos que hacer un resumen de los libros que hemos leído y de los que más nos han gustado este año, pero no podemos incluirlos todos porque si no estaríamos hablando mucho Así que vamos a entregarles el top 10 de los libros que más nos gustaron durante este año y además los libros que ustedes nos recomendaron a nosotras El primer libro que vamos a recomendar es La Reina Roja, porque ustedes sí escribieron nuestra reseña Saben que nos encantó, que adoramos el libro, nos gustó mucho la historia Pri nos apoya en esta emoción Que obviamente es una lectura destacada de este año, una de las mejores, por eso está en este top Por eso está en el primer lugar Bueno, aclarar que no es por lugares tampoco el top 10 de los libros Claro, es simplemente lecturas destacadas Pero estos fueron los últimos que leímos y todavía estamos Que lejos en el segundo Cualquier cosa pasen a ver la reseña sin spoiler y con spoilers, que ya está arriba en el carro Dentro de mis mejores lecturas de este año está Mi Corazón en los Días Grises Que fue una lectura de esas que se quedan ahí, que pueden pasar bastantes lecturas después Y aún así tú recuerdas los personajes, la historia y fue bastante intensa Fue de esas que marcan, así que por eso es una de mis mejores lecturas de este año Si ya lo han leído, cuéntenos en los comentarios qué es lo que más les gustó de ese libro Y si no, vayan a leerlo El siguiente libro que disfruté dentro de mis lecturas de este año fue Teorema de Katherine de John Green Este es un autor difícil para mí porque tengo libros donde lo amo y tengo libros donde lo odio Porque, o sea, no es que lo odie, pero me aburre de sus libros y es como, no sé, nada Pero este es uno de los que rescato y destaco de aquellos libros que me han gustado de él Que sería básicamente este y bajo la misma estrella Así que tampoco digamos si la lista es muy grande Pero me divertí mucho, me reí, disfruté de los personajes Hassan creo que es uno de mis personajes favoritos porque tiene un humor indescriptible O sea, solamente tienen que leerlo para poder saber cómo se disfruta del humor que tiene Y el tipo de amistad tan especial que tiene con Colin también Así que en realidad es un libro que me encantó Así que totalmente recomendado, uno de los mejores libros que he leído durante este año Y dedito para arriba, así tú también lo leíste Otra de mis mejores lecturas de este año es Cazadores de Sombra 6, Ciudad de Fuego Celestial Que con él batallé, batallé para leerlo Porque no lo tomaba nunca, estaba ahí en el librero y era como, no quiero leer el final Sí, me hacía burla también Me daba miedo leer el final Luego de haber leído la trilogía de los orígenes Con ese final perfecto de Princesa Mecánica Me daba miedo Y después de haber visto la película de Ciudad de Hueso No estaba muy encariñada con los protagonistas de Mortal Instruments Así que me costó Pero una vez que agarré el libro fue como Sí, esto es lo que yo siempre echo de menos de Cazandra Clare Así que por eso es una de mis lecturas destacadas Y en este caso, de esta saga, coméntame qué personaje es tu favorito A ver si coincide con los de nosotras El siguiente libro es, más que nada, la representación de la saga completa Que es la saga de Linium Y que me encantó Algún día, voy a subir la reseña que está grabada y editada Pero está guardada en el baúl de los recuerdos Es una saga que me gustó de principio a fin Me mantuvo súper atenta De hecho me la leí, no sé, en una semana o dos semanas Ya la tenía completa Aunque tuve que correr a la librería Básicamente a comprarme los libros que seguían Porque solo tenía este Y está totalmente recomendada Si es que tienes una mente abierta Para los finales abiertos Porque si necesitas un final muy cerrado Definitivamente no te va a gustar Lo que en mi caso me gustó Y puedo vivir con ese final Otra lectura que está dentro de mis mejores lecturas del 2015 Es Te daría el mundo de Janli Nelson Que fue una lectura bastante profunda Y poco tediosa Fue, no sé, la mezcla perfecta entre un libro Que se trata de relaciones familiares Y que te conmueve Y que te hace que te importen los personajes Y a la vez no te casa Es como la receta perfecta No sé Es preciso Sí Es bastante novedoso Encontrarse con algo así Y por eso lo he destacado en este top Y si ustedes lo han leído Cuéntenme cuál fue De los hermanos Su hermano favorito Con cuál se relacionaban mejor Mi siguiente libro favorito Dentro de mis lecturas de este año Es El mar de la tranquilidad Que La reseña está en el canal Y ahí podrán ver toda mi hiperventilación Recién habiendo terminado el libro Pero en realidad es un libro Que me encantó De principio a fin Está súper bien escrito y está lleno de emoción Intriga todo el libro Y al final uno se entera De todos los desenlaces Y es ¡Oh! ¿Por qué? Como que Me pasó No me pasa con todos los libros Pero con este libro lo terminé Y fue como Lo quiero leer de nuevo Al pino No lo hice Pero lo quería leer de nuevo Y probablemente lo haga igual En algún minuto Aunque tiene un inicio Un poco difícil Como de seguir Es espectacular Así que Por favor leanlo Si es que tienen la oportunidad Porque No se van a romper No se van a romper Y eso Ella lo tiene que leer también Yo quiero leer Y estoy tratando de que lo lea Y de golpearle con el libro Para que lo haga Pero Yo creo que todavía no lo logro Mi última lectura destacada Del 2015 En este top Es Maldito Romeo ¡Sí! Que es inevitable Que no esté aquí Porque Es demasiado activo Es muy hiperventilado Con este libro Hay reseña en el blog Con todo detallado Sobre los feels Que La historia Te transmite Y Estamos por favor Esperando la segunda parte Porque queremos saber Qué pasó con la historia Porque nos dejó Intrigados Pero sí Si tú lo has leído Coméntanos Qué te parecía este romance Que es como Épico Amor y odio Amor y odio Sí Amor Y odio Y bastante Traumático Así que Si lo has leído Coméntanos abajo Y Si no Tienes que leerlo Tiene que ser Una de tus próximas lecturas Porque va a estar En tu top 10 También El último libro Que tengo que recomendar Dentro de Mis mejores libros Del año Es Yo antes de ti Otro libro Que estamos esperando La secuela Y que nos dejó Ahí con el alma Rota en mil pedazos Vamos editoriales Queremos la secuela Necesitamos saber Necesitamos saber Qué pasa No Me encantó En realidad Tiene de todo Me pasó que tenía humor Me pasó que me enojé Con los personajes Que encontraba Súper injustas Algunas situaciones Y También tiene Escenas muy tristes Y No tengo palabras Es como la vida No La historia De Alto y bajo De principio Fin Tienen que leerlo Por eso Estaba dentro De los mejores libros Que leí Y además Me lo regaló Por cumpleaños Así que Toda esta situación Leanlo Y Nada Me gusta Así llorar O también Con ese final Que no sé Si al final Es como un llanto De pena Precisamente Pero es como Es que deja salir Todas las emociones Es como emociones Así como Al final Se da la solución No hay nada más Que hacer Cuando uno llega Al final del libro No hay vuelta atrás Y uno tiene que vivir Con esa consecuencia Pero sí Hermoso Hace aproximadamente Una semana Subimos una hermosa imagen A Facebook Para que ustedes nos comentaran Sus top 3 De este año De sus lecturas favoritas Y tenemos acá El listado De todas las recomendaciones Que ustedes quisieron Hacer llegar al mundo Para que tengan Buenas lecturas Este próximo año Al mundo Y a nosotras Sí Porque hay algunos Que todavía nos falta leer Aquí en esta lista Vamos a ver Cuáles fueron Las recomendaciones Ok ¿Parto yo? Sí Ok Dale Esos ojos La Westbell Winter La trilogía De Across the Universe Portials Aristóteles Y Dante descubre Los secretos del universo Te daría el mundo Carry on Simon vs. The Homo Sapiens Agenda Percy Jackson Y El Mar de Monsters Y You Are Never With On Internet Bueno reveladores Eso ha sido todo Por el video De mejores lecturas Del año 2015 Este es nuestro último video Del año Queríamos agradecerles Por habernos acompañado En nuestros primeros meses En el canal Por habernos apoyado Por los mensajes de aliento Y por toda la buena onda Que nos hicieron sentir En estos meses En que nos atrevimos A generar contenido Por ustedes Así que nos vemos En el 2016 Y que sea un muy buen Año de lecturas Que estén bien Compartan Del like Y hasta el próximo año Adiós ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡A la cámara! Es que a la cámara y por gravelador Cada vez con mejor ritmo Siempre lo hacía en coreografía Y Magistragos te tiene veras Tiro, de bailarina No recuerdo del osito gominola Osito gominola Ay, yo tengo que veras